En Porque Todo Tiene Una Historia Que Contar, hablaremos de la serie Dos Tipos Audaces. En 1970 se filmaría la serie Dos Tipos Audaces, catalogada como la serie de aventuras de acción más ambiciosa y más cara de la televisión. Se filmó en Gran Bretaña, Francia e Italia. El concepto de esta serie se originó en uno de los episodios finales de la serie El Santo, titulado El Ex Rey de Diamantes. En este episodio, Simón Templar se asocia con un petrolero tejano en Una Aventura de Juego en Monte Carlo. Complacidos con esta combinación, los productores decidieron crear una serie con dos grandes actores, un inglés y un americano, basando el humor de esta serie en la combinación y contraste de estos personajes. El papel del inglés estaría a cargo del mismísimo Roger Moore, mientras que para el personaje del tejano se pensó en los actores Rock Hudson y Glenn Ford. Moore dijo que Tony Curtis tenía un gran talento para la comedia, y una vez que su nombre se mencionó como candidato, fue la mejor elección. Curtis era una estrella famosa en el cine de esa época, pero nunca había hecho televisión, mientras que Moore era ya una estrella famosa de la TV. Dos tipos audaces trata de dos playboys, millonarios trotamundos, muy parecidos en sus debilidades por la bebida, las mujeres, el juego y el deporte. Ambos personajes son de diferentes orígenes, pero son reunidos por el juez retirado Fulton para resolver casos que la policía y los tribunales no pueden. Ambos acceden a regañadientes a unirse a la policía, ya que de no hacerlo podrían ir a la cárcel por una pelea que protagonizaron en el pasado, además de que el juez considera que deben hacer algo de provecho con sus vidas. Un dato interesante es que Curtis tenía 46 años cuando filmó esta serie, sin embargo hizo todas sus secuencias de acrobacias y de luchas. Esta serie fue cancelada después de 24 capítulos, ya que no tuvo éxito en los Estados Unidos, además de los altos costos de producción, ya que costó más de 100 mil libras. Cabe decir que esta serie se volvió de culto en Inglaterra y en Europa, además de que en México también tuvo un gran éxito. El tema musical de esta serie fue compuesto por John Barry, quien también compuso el tema de James Bond. Como dato curioso, cabe decir que Moore interpretó al hostia británico tiempo después. Para ver este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.